Doctor, y en ese interin, te aprovecho para preguntarte y disculpar la ignorancia. Yo tengo contacto con un COVID positivo. ¿14 días es el tiempo que yo puedo contagiar a otra persona? 14. 14 a 21 días máximo no hay evidencia que haya contagio posterior. Hoy hay trabajos que demuestran que las partículas virales encontradas en las personas que dieron positivo posterior a ese tiempo son partículas de ARN que no tienen viabilidad como para transmitir, es decir, no tienen la capacidad virulenta de provocar una enfermedad. Entonces, hoy podemos decirlo en forma relativamente segura porque nada es 100% con este virus que tuvo la capacidad de dejarnos en ridículo varias veces. En este momento podemos decir más de seguridad que es así, ¿verdad? En la comorbilidad, doctor, ¿cuál es la comorbilidad más comorbilidad que están viendo? Digo, porque se habla del factor obesidad, se habla del problema cardíaco, se habla de problemas diabéticos. ¿Cuál de todas esas enfermedades de base es la más peligrosa que ustedes están viendo que el virus está siendo más virulento con esas comorbilidades? En general, tres. Aquí en el general lo que estamos viendo mucho son los pacientes con diabetes descompensada, los pacientes con enfermedad pulmonar crónica que son pacientes fumadores o ex fumadores que tienen un deterioro previo del pulmón y en los pacientes obesos también el deterioro mundial está siendo cada vez más protocolizado, está siendo más publicado que en especial en Estados Unidos que tiene un porcentaje alto de obesos están teniendo muchos problemas y los obesos son personas jóvenes, ¿verdad? Las que fallecen justo ayer tuvimos un caso de una persona de 41 años, ¿verdad? Que también tenía obesidad y hipertensión. Esas comorbilidades en los jóvenes pueden ser bastante determinantes a la hora de ver la evolución de la enfermedad. Y aquí en el general vimos esos pacientes. Los que fallecieron fueron todos diabéticos y en general pacientes con algunos problemas respiratorios previos. Barbaridad luego. Bueno, a estar atentos entonces. Y digo yo, doctor, una persona con sobrepeso que empiece a comer sano, saludable, que empiece a caminar, a moverse un poco, ¿ayuda o ya es tarde para cambiar de hábito y enfrentar esta situación? No, no, yo creo que nunca es tarde para cambiar de hábito. En este momento más que nunca hay que hacer ejercicio si se puede dentro de siempre los cuidados que estamos siempre pregonando y para nada. Yo creo que este es el momento para comer sano, para cuidarnos, para tratar de salir lo menos posible. Insistimos mucho con ese tema que creo que ahora el virus está en la calle, estamos teniendo cada vez más pacientes aquí en el hospital. De a poco el hospital se está llenando. ¡Gracias!